La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, a Colombia, es estratégica para ambas naciones en la reunión con el presidente Juan Manuel Santos en Cartagena. Se abordaron temas sustanciales en la relación bilateral, como el posconflicto, lucha contra las drogas y la delincuencia organizada. Quiero decir que sí, hablamos mucho sobre la aspersión aérea y la necesidad de hacer cumplir el acuerdo de paz y también lograr que los ciudadanos colombianos no tengan cultivos ilícitos y vamos a seguir apoyando a Colombia con esos esfuerzos. La visita de Pence tiene el interés de profundizar las oportunidades de comercio e inversión en ambos países, la ampliación y la diversificación de la agenda bilateral, e igual de importante es el tema de Venezuela. Con respecto a sanciones adicionales, lo que sí le puedo asegurar es que vamos a seguir continuando nuestros esfuerzos para aislar a Venezuela económica y diplomáticamente y supongo que va a haber sanciones adicionales bastante pronto. Vamos a hablar con nuestros aliados en la región durante este viaje, pero nuevamente, como dijo el presidente Trump, no vamos a quedarnos callados y no vamos a permitir que Venezuela caiga en manos de un dictador. Como aquí se ha dicho, el pueblo venezolano es lo que más nos interesa a todos. El pueblo venezolano está sufriendo, está sufriendo hambre, está sufriendo de falta de medicamentos y por eso esa transición tiene que darse lo más pronto posible, pero por la vía pacífica. Como usted bien lo mencionó en su pregunta, el fantasma de las intervenciones militares por fortuna en América Latina hace mucho tiempo desapareció y no queremos que vuelva a aparecer. El vicepresidente de Estados Unidos se reunirá con un grupo de inmigrantes venezolanos. Según la agenda de Pence y su comitiva, el encuentro se desarrollará en la iglesia cristiana Calvary Chapel en la zona turística de Cartagena. Pence posteriormente se trasladará a Bogotá en donde sostendrá una reunión con empresarios de Colombia y Estados Unidos para luego viajar a Argentina, Chile y Panamá, que son los otros tres países de su gira por Latinoamérica. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.